¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, vamos a hablar, como bien comentamos hace tiempo, de dos operadores que realmente son bastante, bastante parecidos Pero claro, si me tengo que quedar con uno, es lo que vamos a comentar a continuación, ¿no? Hoy, amigos y amigas, vamos a jugar en esta partida en el mapa de Rodas Cacielos con Brava y con Twitch Y vamos a hablar sobre estos dos operadores, ¿cuál me parece mejor? ¿Cuál me parece peor? ¿Cuál es el que creo que debes de utilizar? Ya pasados unos cuantos meses de tener, en este caso, a Brava disponible para todo el mundo Porque, como digo, ya la podéis utilizar todo el mundo, ya la podéis comprar todo el mundo Y nada, la verdad que, bueno, como ya ha pasado un tiempo, pues realmente puedo hacer este tipo de cosas Antes que nada, voy a ver si puedo gocear un poco de esto, ¿verdad? ¿Por qué? Vale, vamos aquí, vale ¿Te imaginas que hubiese golao, tío? Hubiese estado... No me lo puedo creer Vale, bueno, no hay nadie aquí, ¿eh? No hay nadie aquí, ¿eh? A ver, un segundo Un segundo ¡Oh! ¿Me ha venido otro por atrás? ¿O dónde? ¿Por atrás? Ah, no, no, por la rotación ¡Hijos de puta, tío! Estaban todos ahí, tío, qué cabrones Bueno, he utilizado mucho la habilidad de Azami, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? La verdad es que había visto la oportunidad y me he torroseada y si puedo... Yo qué sé, ¿sabes? O sea, vamos a intentarlo, aunque sea Esta ronda yo creo que no vamos a poder hacer mucho ¿Hay una persona en dragón? ¿Puede ser? Buah, mi equipo, cuidado Bueno, eh... A ver, para la gente que no lo sepa Habilidad Azami, drone, que literalmente parece un tanque, un tanque literalmente de grande, de ruido, de todo Que es capaz de, en este caso, hackear cualquier tipo de dispositivo electrónico defensor ¿Qué pasa, en este caso, con las baterías de Bandit? ¿Qué pasa con los homos de Smoke? Bueno, lo que hace es sobrecalentarlos ¿Sobrecalentarlos? ¿Está bien dicho? No lo sé Bueno, lo que hace es eso, los calienta, por así decirlo Hasta que acaban destruyéndose por sí solos Con los demás dispositivos, trampas de hiela, trampas de Kazkan Ese tipo de cosas, cámaras blindadas, cámaras normales, cámaras de maestro Pues lo que hace es, en este caso, hackearlas Y que pasen a ser aliados, en este caso, de los atacantes ¿No? Entonces, pues eso La verdad, es un operador que está bastante, bastante bien Pero, pero, claro Inconvenientes de su habilidad A ver, inconvenientes de su habilidad Como bien he dicho Y como bien comentamos El problema de la habilidad de Azami Perdón, Azami no, de Brava Es que literalmente tiene dos drones, ¿vale? Estamos de acuerdo Su drone puede saltar, su drone tal Vale, pero el problema de esa habilidad Es que su drone es muy grande Se ve mucho Su drone hace muchísimo sonido Y también tienes que tener en cuenta Que en el momento que hackeas un dispositivo En el momento que lanzas este láser Para hackear un dispositivo Tienes que, en este caso, sobrevivir con el drone El tiempo que es Aproximadamente, no sé cuánto es Cinco segundos Me lo estoy inventando, ¿vale? Pero es un tiempo que tú tienes que aguantar Con el drone vivo Sin que te lo destruyan Para tú poder hackear esa cámara Cosa que es complicada Las cosas como son Sin embargo, Twitch Tiene un drone En este caso tiene dos drones Electrochoque o No sé cómo se llama, la verdad Que en este caso, pues Lo que hace es destruir también Dispositivos, aparatos De los defensores El cual es mucho más pequeño El cual No hace tanto ruido Es como un drone normal Y en este caso, pues Tiene Lásers infinitos Por así decirlo, ¿no? Entonces, a ver A ver Si me tuviese que dar con alguno Porque obviamente tú los dos Obviamente tú los dos No los puedes llevar En un mismo equipo Porque son operadores Muy, pero que muy parecidos En ese sentido Si me tuviese que quedar con uno Me quedaba con Twitch Sin ningún tipo de discusión Y yo creo Va a salir otra vez Va a salir otra vez Tenlo en cuenta Porque va a salir otra vez Literalmente Vamos a meternos por aquí A ver qué podemos hacer Vamos a meternos por aquí Yo me quedaba con Twitch Sin ninguna duda ¿Vale? ¿Por qué? Porque es mucho más práctica En ese sentido O sea Es mucho Aquí están aquí Venga, mi puta madre Vale Dame un segundo A ver si puedo romper Que no va a valer Para absolutamente nada ¿No? A ver, dame un segundo Porque a este lo van a matar Vale Perfecto A ver, sí que es cierto Que el armamento de De Brava es mejor Porque a día de hoy Twitch Se juega con la semiautomática Porque la F2 Como ya sabéis Pues recibió un nerfeo Bastante importante ¿No? En todo es lo que te digo O sea Bueno, también puedes hacer eso Con el drone de Twitch ¿No? Pero no es lo suyo Pero también lo puedes hacer ¿No? Vamos a entrar Está en el pasillo diría Bueno, se va a cargar A todo el mundo Vale Bueno Bien esboteado, amigo Bien esboteado Entonces Lo que os digo Me quedo con Twitch 100% ¿Vale? Me quedo con Twitch 100% O sea Brava Es un buen personaje Sí Pero Pasado un tiempo La verdad Pienso que No está tan roto Como pensaba O sea Cuando probé a Brava Por primera vez Me gustó muchísimo Me sigue gustando Pero sí que es cierto De que no me la O sea No la metería en un top 5 ¿Sabes lo que os quiero decir? Si yo tuviese que elegir Un operador de este estilo A día de hoy Suray 2 O sea Brava o Twitch Para meter en mi top 5 Yo te metía a Twitch Del tirón O sea Sí que es cierto Repito Que el armamento Es el que es Pero La habilidad O sea La habilidad de Twitch Me parece mucho mejor Que la habilidad de Brava ¿Vale? Es que solamente Tienes que Ver los drones O sea Hacen prácticamente Lo mismo Pero Twitch Mucho mejor En todo ¿Sabes? Mucho más pequeño Mucho menos ruidoso Cargas Lasers O disparos Infinitos Con el drone O sea Son los mismos drones Es la misma habilidad En ese sentido Entre muchas comillas No es la misma habilidad Pero entenderme Y Twitch en este caso Pues es eso Tiene solo ventajas Comparado con el drone de Brava ¿Sabes? O sea Es lo que os he dicho antes Más pequeño Menos ruidoso Munición infinita Distancia O sea No tiene distancia El drone de Twitch Cuando este sí O sea Yo cojo Lavarlo en pera Ahora mi colega El puto retrasado Pero yo me pongo Un poco lejos Y no puedo hackear Absolutamente nada Con el drone de Brava Tengo que estar Bastante cerca Y luego obviamente Sobrevivir con mi drone Unos cuantos segundos Van a salir de aquí otra vez De hecho le voy a baitear No sé No sé No sé bro O sea Dice que Está haciendo No sé Voy a jugar Vale Voy a jugar De hecho Mira Como tenemos Claymore Sí Yo puedo morir Pero Vale Tenemos un tío Aquí Una navidad Vale Tenemos otro tío En dragón Increíble Vale Me va a salir El tío Este por arriba A ver Tenemos un tío En dragón Tenemos a la A la ELA En tambor Muy probablemente Vale Esta gente Está abriendo Aquí Bueno Tengo un tío Aquí Vale ¿Dónde estás? Vale No voy a poder Hacer nada Contra este tío Aquí Necesito irme Y bushear Otro lado Vamos a ver Si podemos entrar Por ahí Está vendrá Vale Lo deja tocado No ¿Por qué? ¿Qué haces? Una cosa ¿Qué haces? Es que Un atacante vivo Ah Qué pena Tío Ah Tenían Yo también Ahí me he suicidado O sea Literalmente Me he metido En esa ventana Muy al hoyolo Tío No me he acordado De que tenía En ELA Y fíjate Que literalmente La había visto O sea Qué molesta Que se La madre Que me parió Tío Que ha sido Un pelador De mierda De hecho Es que me lo voy a pillar Hasta yo Tío Qué puta Asquerosidad De personaje Tío O sea Es increíble Para distancias cortas O sea Dios Qué puta Asquerosidad De personaje Tío O sea Me la voy a pillar Tío Llevo tiempo Sin jugarla Porque es que de verdad Me ha dado tanto asco Que digo Tío Tengo que jugar Con este personaje Ahora Tío Vamos a intentar Molestar lo máximo Posible Vamos a poner una En En escalera negra Donde hemos posado Nosotros al principio En la primera ronda Otra la vamos a poner En geisha Y otra la vamos a poner En tambor Y ya está O sea Literalmente Más suerte Tío O sea Bueno No sé Tendremos que haber poseado El bridge No sé Un poco No pasa nada Igual Y Vamos a poner esto aquí Ok Vamos a regresar aquí Nice Igualmente abajo En los comentarios Chavales Dejadme vuestro punto de vista Qué opináis Qué pensáis En ese sentido Pero yo lo que os digo O sea Yo creo que Todo el mundo Piensa igual que yo En ese sentido ¿Sabes? O sea Creo que Twitch A la hora de elegir Uno u otro Porque no vas a tener Dos en el mismo equipo Creo que Twitch Es mucho mejor ¿Sabéis? O sea Pienso que es muchísimo mejor La verdad En todos los sentidos No sé por qué Cierras aquí Estando en el smoke No sé por qué No sé por qué Cierras aquí Estando en el smoke Vamos a poner esto Ya podemos dejar De preocuparnos Por las ganadas Vale De hecho Lo voy a recoger Esta tío ¿Puedo recogerla? Vale No, no, no Otra vez tío Es increíble Qué puto pesado Tío O sea Me cago en su puta madre Tío Venga Ponla El enemigo Ha localizado Una bomba ¿Qué? Ah, está abajo Mal Es un puto asco Es un asco Este arma Bueno Da un asco Este arma tremendo O sea Es increíble Es increíble O sea Acercarnos distancias Este arma Es como ¿Sabes? O sea Da más asco No puede dar más asco Literalmente Este arma Acercarnos distancias Vale Vamos a pillarnos Una de esta Perfecto Vamos a pillarnos Otra Otra vez a esta Maravilloso Vamos a ponerlo A mira punto rejo B Por cambiar Y vamos a ponernos Un este Que yo que sé Que combine un poco ¿No? Que combine un poquito La verdad Ya que lo tenemos Pues oye Le damos caña Vamos a poner Las mismas trampas Que ha puesto El tío del otro equipo En este punto Porque no han sido malas O sea Ha puesto uno en las escaleras Otro en mi ventana Y la última La tenía guardada Así que vamos a copiarle Literalmente Las mismas trampas Para que el tío Sienta lo puto asqueroso Que es este personaje A veces Faltan los alambres Que yo tengo escudo Se me ha olvidado Cambiármelo Pero Ya está Vamos a prender una aquí Vamos a poner Hostia que claro La escorpión Con esta mira Hostia Pablo Estás un poco Estás un poco ¿Cómo decirlo? Estás un poco Sillado amigo Vale perfecto Vamos a poner esto Por acá Nice Me refuerza todo ahí Amigo mío Me gustaría abrir Ahí Oryx Can you make Rotation please Vale Tío te puedes creer Tío que Se habla más Esto es un outranked O sea Llevo grabando Toda la mañana Ranked O sea he perdido Toda la partida Porque los gilis Pues son como son Y te puedes creer Que en este outranked Están hablando más Los gilis Que Que normal O sea Es increíble Que en un outranked Es una puta locura Tío ¿Por qué has puesto Ese escudo ahí Pablo? Bueno Pues yo que sé Por poner algo Ojo Escaleras ¿Por qué es eso? Los atacantes Han localizado Una bomba Protéjanla Amaro En Dragon Vamos a avantar Vamos a avantar Don't push Buena Viene el mute Viene el mute La verdad Se la ha jugado tirándose Pero bueno Han tenido suerte De que el lío No la he escuchado Y ya está Muy buena tío Muy buena la verdad Que buena Vamos a intentar Cerrar esto Chavales Te puedes creer De verdad Me está dando más juego Una puta outranked Que una puta outranked O sea Desde que En que momento Sabes Increíble tío Pues nada macho Que barbaridad tío O sea Es que están hablando Con los quienes Según outranked Es que no me lo puedo creer tío Es que cada vez Cuanto más lo pienso Más No sé Más surrealista es tío De verdad Me como mi puta madre Pero bueno Yo que sé ¿Qué queréis que te diga tío? Vale Vamos a seguir pillándonos una hela Es que da un asco tremendo La verdad Da un puto asco Que te cagas Y porque me ha estuneado La trampa que yo mismo he puesto Porque la he puesto mal Pero si no Le hubiese pusheado Como un enfermo Al tío Que me estaba comiendo Las escaleras Os lo prometo Pero bueno Es lo que hay Hace un tiempo Pusieron De que tanto a Aira Como a Sofía Cuando se comiesen Sus stuns Sus respectivas stuns Le dura menos tiempo El mareo Por así decirlo Que a un personaje normal ¿Sabes? Eso está guapo La verdad Eso me gusta Eso está bastante guapo Sin duda de la mente Localización de la bomba En peligro Prepárense Vale Ok Estoy recargando Vamos a poner esto aquí Falta 10 segundos Estoy recargando 5 segundos Para la inserción Vale Ayuda 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 Los atacantes Han localizado Una bomba Ah vale Bueno no sé Te lo compro Vale Yo voy a usar Más Ahora jugaré Mis cartas Ha quedado expuesto Vale Me da bueno Que lo usaron Ah Una mina de regalo One more Hororix Ah Chris Pushing Capitado Joder La manta es buena Tío Que buena Es on the stairs Del agua No 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 Gone I think Es on gone Lo tiene arriba Tío La libe No lo tiene abajo Lo tiene en tambor El tío O sea Se habrá metido A la habitación Ahora Hostia Pues que partida O sea Me ha gustado más Esta partida Que todas las putas Rankers que he jugado En todo el día Tío Increíble Es lo HP Está tocadísimo Yo creo que la tenemos Vaya A no ser que se complique Mucho y muera ahora La libe Pero Yo creo que esto Está ganado Así que nada Chavales Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Espero que os haya gustado El vídeo Y Se huele que Vale No No se lo olía Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Y nos vemos en la próxima Dejarme aquí abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis Con que operador Os quedaríais Con uno de los dos No os podéis quedar con los dos Obviamente Y ya está Así que nada Nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós